Me presenté al primer concurso de Reina Sofía y dije, bueno, me voy a presentar al concurso de la Reina Sofía, pero esto son palabras mayores. Así que yo imaginé algo, imaginé que era clasificado por el jurado para estar en ese concurso. Yo imaginaba que le daba la mano a la Reina. Darle la mano a la Reina significaba para mí que yo estaba en ese evento. Y esto lo hice varias veces en casa, imaginaba y lo sentía como real. Tuve una grata noticia cuando el personal administrativo de la Asociación Española de Pintores y Escultores me llamó para decir, estás clasificado para el certamen Reina Sofía. Yo no podía creer, era para mí una grata noticia, pero aún no estaba contento. Yo tenía que darle la mano a la Reina Sofía. Así que imaginaba, sin saber cómo era su mano, pues que le daba la mano y sentía, percibía su mano. Pues el día de la inauguración y cuando vino Su Majestad a la exposición, a la inauguración, había un salón muy grande. Nos sentaron a todos en un auditorio muy amplio y todo el mundo tenía su asiento. Por lo tanto, hay una distancia y un protocolo que te impide tener a todo el personal muy cerca. Así que cuando acabó este evento y dije, bueno, se acabó y no le di la mano a la Reina, al menos la hemos visto aquí de cerca y ya está. Pero cuando acabó este evento, la Reina bajó al salón para ver las obras una por una. Yo no sabía que esto continuaba así. Bajamos todos allí y cuál fue mi sorpresa, que la Reina Sofía se había quedado mirando mi escultura un momento, pero yo no estaba. Así que se fue al resto de obras y luego volvió a mi escultura. Yo ya estaba allí. Y al verme me dio la mano la Reina Sofía. Ese momento fue para mí la materialización de uno de los eventos más importantes a partir del cual yo he cambiado mi pensamiento al 100%, porque antes lo tenía, pero de forma parcial. Y a partir de aquí, pues empezaron otras cosas. Ya no fue la primera vez, luego pasó por segunda vez, había la Reina Sofía y recordaba el tipo de pátina, que yo juego con las pátinas, los colores en la escultura. Una situación muy agradable. Esto es para todo. Las células del cuerpo lo perciben igual. Nuestro cuerpo en general percibe todo el pensamiento. Y lo mismo que he dicho antes, si tienes una enfermedad y tú estás convencido de que estás sano, sin importar el diagnóstico que te ha dado un profesional, el especialista de aquí y el otro de aquí, una prueba diagnóstica fehaciente y evidente que te dice que tienes una enfermedad, esto es secundario realmente. Lo más importante es tu pensamiento. Y esto lo tenemos que aplicar siempre en nuestra vida. Para todo, para todo. Es imposible con el devenir de cada día pensar siempre de esta forma, pero cuando te afrontas a una situación concreta que no es agradable para ti o que simplemente no la quieres de tu cuerpo, de tu entorno, fácilmente la puedes cambiar. ¡Gracias!